Kaixo, Arracha el León, Irati, hola. Hola, qué rápida. Esta vez no ha habido misterio de si hay conexión o no. Estaba preparada, estaba aquí ya, se me estaba haciendo la media hora de espera larga y todo. Bueno, pues Arracha el León, Irati, también saludamos a todas las personas que se están conectando, bueno, badakizu edelago gazteizkultura proiektutik egiten ditugun elkarrizketak. Ilean, bain, sortzaile gazteekin aurkitzen garamen, eta, bueno, euren jarduerari buruz egiten dugu. Esta tarde tenemos a Irati Bastarrika, tatuadora, y vamos a pasar los próximos minutitos con ella. Irati, voy a empezar por algo, yo creo, fácil. Vale. Una persona que quiera tatuarse y que no se haya tatuado nunca. Imagínate, que además no sepa mucho de tatuajes. Tú como profesional del tatuaje, ¿qué le dirías que tiene que hacer, que pensar, que mirar, que consejos le darías? Bueno, pues en primer lugar, que defina un poco la idea de lo que quiere, ¿no? Entonces que igual investigue un poco sobre los diferentes estilos que hay y el tipo de línea que va con esa persona. Y luego ya un poco tirar, pues, qué cosas te gustan y o igual tienes una idea específica, pues ver cómo llevarla a cabo. Y luego, pues, acudir a un profesional para que te guíe un poco si hace falta. Es todo un proceso esto de los tatuajes, ¿no? Tanto para la persona que los crea como para la persona que quiere ponérselo, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Pero bueno, luego hay muchas maneras diferentes. Luego, igual el primero te lo piensas mucho y necesitas todo ese proceso. Y luego hay gente que es más impulsiva y simplemente acude al artista porque le ha gustado un dibujo y dice, quiero que me hagas esto. Es más algo estético como coleccionista, pero con tu propio cuerpo, que no algo tan rebuscado como quiero transmitir con esta pieza, no sé qué. Como que hay muchas variantes luego. Bueno, luego vamos a detenernos un poco más en el mundo de los tatuajes, pero antes vamos a viajar en el tiempo. Irati, ¿tú tienes 29 o 30? 28. 28 años. Este mes hago 29. Vale, vale. Este mes haces 29. Vale, perfecto. Bueno, eres muy joven, eres muy joven, pero desde pequeñita has tenido relación con las artes. En tu caso, en casa, vivíais la relación con las artes día a día. Cuéntanos un poco qué sucedió en nuestros primeros años, en tu infancia. He visto por ahí que se ha conectado también Leire. Ah, mira, igual se conectó mi hermana, sí. Tu hermana, con la que hablamos en GoGastis Cultura, hace ya unos años que nos estuvo contando su experiencia en Estados Unidos. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que vivíais de pequeñas? Bueno, pues yo mi infancia la recuerdo ahí pegada a mi hermana dibujando todo el día, la verdad. Es como, sí, era nuestra manera de jugar igual. Como encima siempre veíamos a mi padre dibujando, que era profesor en la Escuela de Artes y Oficios, pues era nuestra manera de expresarnos también, todo el día ahí. Mi madre siempre nos cuenta que cuando se nos acababan los folios, pues ya pintábamos en el papel de cartón de las cajas de cereales y si no, si hacía falta en papel higiénico o papel de cocina. Pero con tal estar dibujando, ahí estábamos todo el día. Bueno, después ya cuando te fuiste haciendo mayor, llegaste a la edad del bachillerato, estudiaste bachiller artístico. Sí, eso es. Vale. Cuéntanos, ¿qué aprendiste en el bachiller artístico? ¿De qué te sirvieron esos años? Pues, bueno, era adolescente entonces estaba bastante dispersa. Pero sí que recuerdo que era muy guay juntarse con gente que tenía los mismos intereses que yo. Y bueno, ahí estábamos en nuestra movida, nos sentíamos yo creo como los del bachiller artístico como más bohemios así, ¿no? Estábamos ahí como un poco apartados, pero guay, o sea, lo recuerdo muy bien. Y nada, pues yo creo que ayudó a que igual estructurara más las cosas a la hora de dibujar. Antes igual, pues si dibujaba una cara, pues empezaba por el ojo y luego iba saliendo el resto. Y esto me dio como una manera más fácil de llegar a esquematizar los bocetos para hacer todo como más fácil y que quedase mejor, ¿no? Entonces, pues sí que me dio una buena base al final, yo creo. Irati, ¿conservas relación con aquellas compañeras y compañeros del bachiller? ¿Sabes si han seguido la senda de la profesión artística? Pues con varios sí y muchos sí que han seguido por ahí. Pues así como de la gente de mi clase, pues está Maitana Argote que justo me hizo un mural aquí detrás, no sé si se va a ver. Bueno, no sé si es muy oscuro. Ahí al fondo, le dije que me hicieron mural en casa y aquí vino una mañana a hacerme. Ella se dedica más a la pintura y así. Luego también tengo compañeras, Clara Cancelo, por ejemplo, está en Barcelona como diseñadora gráfica. Natalia Suárez también se dedica al teatro y a la pintura. O sea, sí que la verdad que mucha de la gente alrededor sí que ha seguido por esa línea. Te podría decir muchos más, no sé si quieres, te sigo diciendo. No, te lo preguntaba porque, bueno, por saber cuál era tu percepción sobre, bueno, sobre si la gente sigue, ¿no? Es decir, si es algo que es vocacional porque llegáis al bachiller artístico, porque tenéis inquietudes artísticas, ¿no? Y bueno, ¿cuál era tu percepción sobre si eso luego se convierte en una profesión, no con los años? Sí, pues yo diría que, joder, claro, yo creo que igual con las personas que más he podido mantener o de las que más sé, era con las que más me junté porque teníamos esa afinidad. Entonces, de las demás personas que igual acabaron más de rebote, pues porque igual pensaron que iba a ser más fácil tirar por el artístico o tal, pues igual ya no sé tanto. Pero creo que todas las personas, aunque igual hayan acabado en otras profesiones, han mantenido de cierta manera esa base artística. Irati, sin embargo, tú, digamos, una vez terminado el bachiller artístico, no vas, por ejemplo, a formarte en Bellas Artes, aunque te interesas por saber cómo es esa formación universitaria, ¿no? ¿Por qué no seguiste este camino y qué camino decidiste seguir? Pues es verdad eso, que fui como a las puertas abiertas de Bellas Artes y tal, a ver la facultad, estaba ahí estudiando mi hermana justo y no sé, como que dije, es que ahora mismo tengo ganas de trabajar, de independizarme, de viajar, como de descubrirme un poco más por ahí y decidí entrar en cocina, que es algo que también me gustaba además mucho y vi por ahí la oportunidad de poder seguir un camino no tal el estructurado que veía en mi cabeza, ¿no? No sé, pues lo rompí un poco por ahí y la verdad que estoy contenta con haber seguido por ahí porque aprendí mogollón y no sé, también tengo muy integrada en mi día a día la cocina, obviamente todo el mundo, ¿no? Pero, ojo, el haber aprendido bien se nota, ¿no? Y sigue siendo como importante para mí, o sea, no me alejo de ello. Y durante unos años, por lo tanto, te dedicas a la cocina y además entra en el plato o el ingrediente del viaje, ¿no? También de estar en otros lugares. ¿Qué crees que te aportaron esos años? ¿Qué aprendiste? ¿Qué crees que se te ha quedado en la piel, ¿no? De todo aquello? Pues, a ver, bueno, y cuéntanos, ¿nos puedes contar también dónde viviste? Sí, bueno, primero hice el Erasmus en Palermo, en Italia, que encima me apasiona la gastronomía de allí, entonces fue súper guay. Fueron tres meses en los que aprendí mogollón y luego me fui a Alemania. Estuve como seis meses en un hotel que era medio de prácticas, medio remunerado y de ahí, bueno, estaba con mi pareja de aquel entonces, que también estaba allí en Alemania haciendo lo mismo y dijimos, pues, va, aquí estamos como muy perdidos en la nada y queremos ver mundo. Hemos venido para eso, no para estar aquí en un hotel perdidos. Entonces dijimos, va, pues, con lo poquito que hemos ahorrado vamos a Berlín a lo loco y a ver si ahí nos sale trabajo y si no nos volvemos a Vitoria. Y nos salió trabajo y estuve entonces ahí unos meses también viviendo en Berlín y pues metió, pues, mucho mundo. Es verdad que pienso que era muy joven por aquel entonces y como que me venía también un poco grande la situación, pero aprendí mogollón, creo que me curtí un montón, me hice como mucho más responsable, saqué todo el partido de lo trabajadora que llegaba a ser, ¿no? Y me hizo también apreciar. Tener mucho mi tiempo, ¿no? Es decir, ostras, es que en hostelería al final tienes horarios muy sacrificados, los fines de semana, los días libres, no estás con tus amigos como está todo el mundo. Entonces, todos esos años aprendí a valorar un poco eso, yo creo. ¿El arte qué lugar ocupaba en esos momentos en tu vida? Pues es verdad que en esos momentos fue como unos años, yo creo que los años en los que menos he dibujado en mi vida, que seguía dibujando y seguía con eso en la cabeza porque nunca dejé de tener claro que acabaría, pues, dedicándome a ello, a dibujar o a algo relacionado con el arte. Siempre vi la cocina como un tránsito, no lo vi como la profesión de mi vida. Entonces, pues, en esos momentos, pues, igual me nutría más de ir a museos o, pues, un poco de, al final estás en Berlín simplemente con los comercios y así que ves la decoración y todo, pues, ya te nutres, ¿no? A mí yo me acuerdo que iba por la calle y, claro, ojo, es que tenía 20 años y me sentía como, guau, estoy viviendo en Berlín, qué locura. O sea, ya eso solo era lo que me nutría de arte. Y por aquel entonces, ¿ya estabas algo metida en el mundo del tatuaje o todavía no? Bueno, pues, me interesaba mucho. Tenía algún tatuaje, no muchos en aquel entonces, pero, por ejemplo, fue la convención de Berlín de tatuajes y dije, jo, pues, esto me interesa un montón y voy a ir. Y siempre tenía en la cabeza como en plan, jo, igual me compro unas máquinas e intento aprender, pero, bueno, muy desde el, pues, no sé, podría ser. Porque es que también a veces me interesaban como muchas ramas, ¿no? Y decía, jo, igual también hago un, como un grado superior de maquillaje o, no sé, se me ocurrieron un montón de cosas en el momento para reinventarme y tal. Y fue cuando, bueno, volví a Vitoria y sí que, bueno, perdona. No, te iba a decir, porque te iba, este punto me interesa, volví a Vitoria porque, bueno, muchas veces se habla de que el talento se nos escapa, ¿no? Y, bueno, en tu caso estuviste fuera y volviste. ¿Qué te hizo volver y qué te hizo permanecer aquí? Pues, pues, volví porque, no sé, lo que te decía un poco de que se me quedaba un pelín grande la situación. Entonces, echaba mucho de menos también estar en casa, esa zona de confort. Y aunque estaba muy a gusto y muy enamorada de la ciudad, no sé, el apego un poco por Vitoria me tiraba. Y dije, va, creo que ya lo vivido aquí ha sido ya suficiente, me he nutrido ya lo que me tenía que nutrir por el momento, ya volveremos adelante si es necesario. Y entonces me volví y dije, bueno, todavía ahí estaba centrada un poco en la cocina. Entonces, también estuve trabajando un poco todavía en Vitoria en cocinas. Fui también a Andalucía dos temporadas de verano a Cádiz a trabajar. Ahí sí que me curtí porque, ostras, las temporadas de verano en Andalucía. Está muy bien para ir de vacaciones, para currar no tanto. Y ahí también, a la vez que curtirme, me di cuenta de que eso no era para mí, no era lo que quería. Y que quería reinventarme del todo ya. Así que ya volví a Vitoria ya definitivamente. Y ahí pues acompañé, bueno, ahí empecé un poco, pues estaba trabajando en algún bar y así todavía, pero ya con la cabeza en, ya me compré unas máquinas. Ya en ese momento. O sea, ya me compré unas máquinas. Ya dije, bueno, ya. Y luego, ibas teniendo claro ya el camino. Sí, iba definiéndome, sí. Pero bueno, las tenía en casa y yo qué sé, pues le hacía algún amigo, alguna chorrada, pero sin ninguna base, la verdad. Tienes buenos amigos, entonces. Sí, 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 sí. Bueno, sí, 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 la verdad que sí. Gracias a todos. A mi hermana también le hice, alguna ahí en la cocina de casa, pues bueno, poniendo nerviosa a mi madre. Y nada, bueno, de hecho, es como una evolución natural. Empezasteis con papel de pequeñitas cuando no había papel en lo que fuera y luego ya en la piel, ¿no? Se nos acabó el papel y el cartón y todo, es lo que tocaba, tal cual. Bueno, ahí también, bueno, eso, le acompañé a un amigo a hacerse un tatuaje a No Limits y, bueno, que ahí también le tengo que agradecer a Endika porque es Endika Bo, que iba a mi clase en bachilleros justamente y le hice el primer tatu con las máquinas, él también andaba ahí sanseando y pues me dijo que se iba a tatuar con Edu en No Limits y dije, va, pues te voy a acompañar. Y, bueno, pues ya le acompañé y ahí solté un poco que tenía interés por aprender a tatuar y tal. Y entonces Edu, pues le caía en gracia, yo creo, y me dijo, ah, pues enséñame tus dibujos y tal. Y, pues parece que le gustaron o vio algo y dijo, venga, pues si quieres entras aquí de aprendiz. Y yo, bueno, pues ya dije, bueno, una suerte del copón, la verdad, súper agradecida por esa oportunidad porque si no, no estaría donde estoy. Y, pues ahí empecé a ir a No Limits a dibujar, a ver cómo trabajaban, ellos iban mirando lo que iba haciendo, a veces me sugerían que hiciera cosas y luego, pues los fines de semana estaba en un bar y luego empecé también en Chirihuelta, en la escuela de circo, a dar clases, bueno, sí, como un poco como monitor a niños. Y, bueno, pues ahí andaba, pues a mil cosas. Y luego, yo que sé, igual. Bueno, complementando. Como mucho, durante algunos años de la vida, bueno, pues haciendo malabares, ¿no? Tal cual, sí, 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 sí. Y, pues eso fue un poco el comienzo y luego ya fue un poco progresivo que cada vez, pues, igual a alguien le apetecía hacerse un tatuaje conmigo entonces, pues, me dejaban el espacio en No Limits y, pues, estaban un poco encima, viendo cómo lo hacía. Me decían, ah, esto hazlo más así, más esa. Y, pues, poco a poco ya vieron que tenía el nivel suficiente y me dijeron, venga, pues ya puedes venir aquí todos los días y te metemos clientes y tal. Y fue un poco ese el ritmo. Luego ya me, después de estar un tiempo contratada, me hice autónoma y ya, pues, tuve que dejar el bar, tuve que dejar la escuela de circo y centrarme totalmente en eso. Vale, bueno, y entonces, a día de hoy, cuéntanos, Irati, cómo funciona tu, digamos, tu proceso creativo y cómo trabajas, has dicho, bueno, creo que has insistido muchas veces en estos minutos que llevamos de diálogo en el trabajo, ¿no? Te consideras una persona trabajadora y, si no me equivoco, también en el dibujo y en el tatuaje lo aplicas, ¿no? Hay, bueno, suele haber creadores, creadoras que, bueno, funcionan más por, ¿no? Por así, por instinto, por... Y hay, bueno, perfiles más de trabajo y de aplicación, bueno, maneras de llegar a la obra de diferente manera. Cuéntanos cómo es la tuya. Bueno, sí, puedo decir que soy trabajadora, pero también soy muy dispersa. Entonces, como que me disperso fácil. Así que, bueno, pues, ¿cómo decirte? Yo, al final, me reparto el día como antes, hacía horario partido y entonces me levantaba súper temprano a la mañana, dibujaba, hacía lo de la mañana, luego al mediodía, mientras comía, preparaba lo de la tarde y así un poco... Yo creo que eso es un poco el nombre de No Limits, va por eso, porque estamos en el límite siempre. Vamos ahí, a última hora, no suelo... O sea, no me sale preparar los proyectos dos meses antes. Siempre ando como... O sea, con esa presión de última hora, funciono mejor, digamos. Y ahora mismo, pues, como vi que me agobiaba un poco con eso del horario partido y tal, pues, igual me he centrado más en, por las mañanas, dibujar y tener tiempo para mí, para hacer deporte y tal, porque necesito esas cosas para poder centrarme. O sea, antes como que me dispersaba más porque no tenía orden y ahora como que lo he intentado estructurar más porque necesito otros estímulos externos. Entonces, por las mañanas dibujo en general, luego hay veces que también a la mañana trabajo... Bueno, a ver, luego la vida pasa, ¿no? Sí, eso es, sí, sí. Qué bueno que dibujar es parte de mi trabajo, pero bueno, que lo hago desde casa, más tranquila, más respirando con mis tiempos y luego a las tardes hago como más intensivo ahora. Y así, pues, siento que le doy más el tiempo que necesita cada dibujo, porque creo que al final cada persona se lo va a llevar para toda la vida y que es muy importante darle su tiempo y todo el cariño que les quiero poner. Y la persona que se acerca y quiere un tatuaje tuyo es siempre una creación que tú haces, es una creación que tú haces según lo que esa persona te ha contado. Supongo que hay diferentes maneras, ¿no?, de trabajar. Y también me interesa esto de agenda abierta, agenda cerrada. Esto también me interesa. Porque entramos en el perfil de Instagram y ahora mismo la agenda está cerrada. Sí. Bueno, a ver, al final cada persona se acerca un poco, pues hay personas que simplemente igual quieren una frase y se contactan conmigo, pues porque les han recomendado y pues les he generado algún tipo de confianza por la que quieren hacerlo conmigo o, bueno, por la línea que hago y tal. Entonces es algo como muy específico, en plan de, oye, quiero esta frase con esta tipografía o he visto, pues, este símbolo, quiero este símbolo. Eso podría ser como lo más sencillo. Luego puede ser que tengas tu idea o que hayas visto igual un dibujo de otra persona y tal y quieras que yo le aplique mi estilo. O mucha gente me dice, va, pues quiero que me hagas algo. Lo que tú quieras. Que eso es como muchas veces como, hay tantísimas cosas que te puedo hacer y en esos casos sí que suelo quedar con la persona y entre los dos hacer como un brainstorming y ya definir un poco una idea porque partir de cero a mí se me hace muy complicado. Hay mucho trabajo también por parte de las personas que tatuáis por intentar ver el alma, ¿no? De la persona que tenéis enfrente. Sí, 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 quiero pensar que sí. De hecho, bueno, hay alguna vez me ha pasado de no conectar con la idea que me están contando y decir que, oye, mira, es que no me están haciendo de aquí nada. Entonces, creo que mejor esto o lo dejamos para más adelante. O sea, no me ha pasado muchas veces, ¿eh? Normalmente, o sea, al final, trabajando día a día esto, entregarle a creatividad y suelen salir cosas. Pero hay veces como que igual te proponen una idea y quieren que lo lleves a cabo con tu estilo, te mandan encima referencias como específicas y tal y dices, hostia, es que no fluyo, ¿no? Y no me gusta hacer cosas como... Obviamente no me gusta copiar. Quiero que esa persona se lleve algo único, ¿no? Y en esos casos, pues igual digo, ojo, pues vamos a... O sea, intento ser humana. Bueno, es que soy humana, ¿no? Entonces, intento ser natural con eso y no hacer algo que no me guste tampoco. ¿Recuerdas? ¿Tienes alguna experiencia de... Bueno, alguna historia que te haya llegado... Es decir, un poco el opuesto de lo que estabas contando, ¿no? Estabas hablando de igual alguna vez que no conectabas con lo que te estaban pidiendo, con la historia, con lo que te estaban contando. ¿Alguna vez que hayas conectado muchísimo con alguien y haya sido un trabajo, bueno, especial para ti? Pues la verdad que un montón de veces, ¿eh? Tengo suerte que puedo decir que con un montón de clientes como que fluye muy guay, yo creo. Como que igual... Incluso, igual hemos hablado ligeramente de una idea general, así igual por redes o por email y tal, y llegar y hablar en persona y que fluyan unas ideas y un algo que de repente haya una esencia en eso muy única y única por esa persona y por mí. Y que con otra persona nunca va a ser así, ¿no? Y creo que tengo varios proyectos que enseñan eso muy bien. Y a ti también te mueves a otros estudios, a otros lugares. ¿Qué te llevas de estas escapadas que haces? Pues a mí me gusta mucho moverme por cambiar un poco de entorno y pues despejarme de Vitoria. Y al final cuando tú vas a otros estudios ves cómo trabajan otras personas y eso te nutre un montón también. Aparte de que te das más a conocer porque si viajas a otra ciudad llegas a más gente. Pero sí, cada estudio tiene su encanto, su esencia y al final como somos personas creativas pues te llevas de todo el mundo algo. Y todo suma, todo aporta. Ahora mismo estás centrada en esto y ves clarísimo que vas a seguir por aquí. ¿Es una pregunta o una formación? Es una pregunta. Es una pregunta con tono de afirmación. El otro día cuando te preguntaba ¿cómo te presento? Y me dijiste muy claramente. Tatuadora. Sí, sí. Porque tengo ahí un poco el síndrome de la impostora de que aunque haya hecho trabajos de ilustración de vez en cuando como no tengo una formación profesional realmente en eso me da mucha vergüenza decir que puedo ser ilustradora porque no me lo considero. En cuanto a ser tatuadora puedo decir ya, mía, oye, ya tengo la experiencia como para decir sí soy tatuadora. Pero por eso te dije súper claro en plan, es tatuadora, tatuadora. Pues yo si me permites vamos, creo que de impostora nada. Vamos, que eres ilustradora de arriba abajo y llevas toda tu vida haciéndolo, ¿no? Ya, no sé, sí. Pero bueno, ya sabes que al final nos comparamos con todo. Es verdad que lo mío como que lo controlo pero quizás hay un montón de técnicas y estilos que un ilustrador debe como cumplir que no sé si realmente soy tan espontánea con ello, ¿no? O sea, es verdad que eso, como que lo mío lo llevo muy bien pero soy como muy estática y muy estricta. Tengo como, soy un poco cuadriculada y me cuesta un poco fluir. Entonces muchas veces cuando me dicen en plan de va, dibujan este papel y lo que te salga. Buah, yo hay colapso porque tengo que pensar un rato. O sea, hay otros, por ejemplo, mi compañera Patri, ostras, es que le salen cosas ahí de la nada. Es coger un boli o lo que sea y haría algo súper espontáneo. Yo tengo que rebuscar mucho en mi cabeza antes de ponerme y soy como mucho más, no sé si diría técnica o así. No sé, tengo que pensar mucho. Entonces vivo como a veces en un bloqueo creativo constante. Me ayuda mucho que la gente me traiga sus ideas porque tengo algo desde donde partir. Cuando tengo que hacer algo que salga de mi cabeza, o sea, conecto menos con el quiero que con el dar. Así que bueno, pues en ello, trabajando en ello también, ¿eh? Claro, claro. Irati, ¿has tenido aprendices tú? Es decir... No, no, todavía no. No he tenido. Nadie me ha preguntado a ver si puede ser mi aprendiz. Y no sé, no me lo he planteado nunca tampoco. ¿Perdona? Que sabes que llegará ese momento. Pues puede ser. Pues oye, pues estaría abierta a ello, supongo. Bueno, ya como tatuadora senior... Bueno, senior, sí. Todavía tengo mucho camino por delante, creo. Pero sí que, bueno, creo que ahora sí que podría aportar algo. Es verdad que igual, bueno, puedo acompañar a alguien en su aprendizaje y pues aportar lo que pueda aportar. Pero al final... Irati, ¿tú qué te rodeas de otras personas creadoras, personas jóvenes? También es Vitoria un lugar que creen, inspira y apoya a todas esas personas que, bueno, que están empezando, empezando y unos años de trayectoria, pero que todavía tenéis mucha más por delante, ¿no? ¿Sientes que hay un ecosistema que, bueno, da un poco de calorcito a las personas creadoras jóvenes o echas algo en falta? Pues yo diría que sí que hay un ecosistema bastante movido. O sea, por ejemplo, hay propuestas siempre de Gabo Ecoaco, de Asiaco, así, que ponen como al menos fácil la oportunidad de partir a algo, ¿no? Y yo diría que sí. Luego siempre hay muchas actividades de las que nutrirse, eventos como el calearte o así que... Son propuestas que no hay en todas las ciudades o, bueno, por lo menos creo que no las hay. Y creo que me siento afortunada de vivir en Vitoria. Creo que es una ciudad con muchas oportunidades. A ver, siempre puede haber más, por supuesto. Pero... Y luego creo que también hay gente con ganas. Lo que pasa es que no sé si igual se saben dirigir, tanto a estas propuestas o a aprovecharse de ellas. Bueno, desde luego, desde Gasteix Cultura, somos todos los días conscientes de que hay un montón de personas trabajando en el sector cultural, con muchísimo talento, con muchas ganas, gente que trabaja un montón. O sea que, bueno, pues en ese sentido, desde aquí apoyamos lo que se pueda, ¿no? Irati, ¿a ti quién te ha tatuado? Uf, pues mucha gente, la verdad. Pues aquí de Vitoria, por ejemplo, Edu, mi compañera Patri, Ander Raje, de Voltaje también, Pau, que era compañero nuestro y abrió su propio estudio de White Dog. Luego de otras ciudades también, pues Pedro de Burgos. Bueno, él es de Teruel, pero vive en Burgos. El último me hice en Galicia, en Eurense, con unas amigas, con Pruden, que es un chico de allí que se mueve por toda Europa y tiene un estilo así como, hace como guateques, diríamos, así como muy gráfico, es muy divertido. Y no sé, con mucha más gente, la verdad. ¿Y tú eres más coleccionista o más de tatuaje con historia? Pues más coleccionista, diría. Yo diría que si no me dedicase a esto, no estaría tan tatuada. Creo que para mí, cada vez que me tatúo, es como una masterclass con esa persona, ¿no? Entonces, pues miro cómo trabaja, me fijo cómo utiliza el material y tal. Entonces, creo que las ganas de aprender también me han llevado a tatuarme mucho. Creo que si no me dedicara a ello, seguramente no estaría tan tatuada. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Contenta con ello. Claro, sí, sí, sí. Bueno, pues Irati, ya para finalizar, ¿qué tienes por delante? ¿Tienes alguna visita, algún estudio fuera de Vitoria que tengas muchas ganas y que esté próximo? ¿Algún proyecto por aquí? ¿La agenda cuando se abre? Es verdad que no hemos hablado al final de la agenda. Pues este viernes voy a Pamplona, a Izcora, que a Pamplona suelo ir aproximadamente una vez a dos meses o así. La semana que viene voy a Bilbao, a la Dotline, que iré un par de días. Más adelante iré también a Valencia. El mes que viene es la presentación de un cómic de Asís Cormeneta en el que he aportado alguna ilustración. Bueno, ¿ves cómo sí? Sí, sí. Pero de las pocas cosas de ilustración que me han salido. Pero bueno, ahí sí, sí, sí. Para ahí he hecho una ilustración para el epílogo, que el epílogo está escrito por mi amiga Adriana Urmeneta. Y eso es la presentación el 24 de noviembre en Don Iván Eroitsune. Y bueno, así próximamente un poco eso. Y la apertura de agenda, pues tengo que planificar todo todavía, pero ahora mismo está completa hasta abril. Entonces, pues por ese entonces empezaré a anunciar cosas. Tengo que plantearme bien, pues con diferentes salidas a otros estudios y así tengo que ver bien cómo hacerlo, pero por esas fechas seguramente. Bueno, Irati, pues muchas gracias por habernos hecho un hueco en tu agenda. Gracias a ti. Y nada, pues te seguiremos de cerca también a tus compañeras y compañeros del estudio. Porque por lo que veo hay mucho tatuaje interesante por aquí, por Vitoria. Sí, 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 encima cada vez sale más gente nueva. Ahora en No Limits estamos en un equipo súper guay. Está Casti, está en May. May hace handbook, luego Patri hace como algo más abstracto, así, más artístico. Casti viene del diseño gráfico y hace, tiene ideas como muy, muy emocionales. A mí me gusta un montón también lo que hace. Edu, que igual ya le conoce más gente, pues hace más tradicional. Estamos un equipo chulo, estamos un equipo chulo, un muy buen rollo y os animo a que veáis su trabajo. Bueno, pues nada, os seguimos de cerca. Muchas gracias y que te vaya muy bien en todos estos proyectos que tienes, ¿vale? Irati, gracias por unos minutos. Venga, adiós, gracias. Agur, eikazco, heren horregon zaareten guztipi, eta hurrengo erarte, hurrengo llaveetean, bezte, sortza llevatekin egongo gara. Agur, agur. ¡Gracias!